...para ti, Pedro, es que queremos saber tu postura frente a la legalización de la Parigüena. Era seguro que... Mirá, yo no estoy de acuerdo con esta ley. Eso es lo primero que me digo. Podemos conversar, si les parece, sobre si el autocultivo, sí o no, ahí estoy abierto a que me convenzan. No estoy de acuerdo con esta ley como está hecha, que me parece que es una gran improvisación. Parte de un concepto equivocado que te dicen, che, pero consumir está permitido. Y en realidad ahí hay un concepto equivocado cuando vino la prohibición de traficar. Lo que se dice es que no se debe consumir, no se debe traficar. Lo que sucede es que el tráfico, la venta, el lucrar con la venta de drogas es un delito. Y consumir no es un delito. ¿Por qué? Porque el legislador en su momento, ¿qué es lo que dijo? En realidad el que consume no lo puedo considerar un delito porque, bueno, en realidad cayó en una adicción. En una adicción tengo que ayudarlo a salir. Lo que sí tengo que castigar penalmente al que se aproveche de esa adicción. Y esa es la conducta punible. Pero lo que siempre se dice es que consumir drogas hace mal. Y yo lo reitero, consumir drogas hace mal. Y me parece que el tema está como planteado de una forma hoy que decir, bueno, pero yo si quiero puedo consumir. No, no. Ni los más acérrimos defensores de esta ley dicen que consumir drogas está bien. Lo que nos están diciendo es, como la estamos combatiendo, estamos perdiendo la batalla. Entonces vamos a combatirla de otra forma. Es decir, yo quiero dejar esto claro porque quizás hoy hay alguna confusión. Que algunos piensan, ah, bueno, ahora consumir drogas no está mal porque está legalizado. No, consumir drogas, muchachos, hace daño y está mal. No lo hagan. Y si algún día caen la tentación, porque somos todos humanos, si algún día caen la tentación, traten de salir, de no repetirlo. Y se los digo para la marihuana, para la pasta base, para la cocaína, para lo que sea, para el cigarrillo, que los va matando de a poco. O sea que eso es claro, hace mal. Ahora, si el gobierno ahora dice, la vamos a legalizar porque la vamos a combatir mejor, que es lo que están diciendo, vamos a analizar los argumentos que dan. Y los argumentos que dan son ridículos, a mi juicio. Argumento uno, le vamos a sacar el mercado a los narcotraficantes. En realidad, se los sacan, que tú vas, uno, vas a poder cultivarte la marihuana en tu casa si querés. Dos, vamos a poder hacer un club para cultivar e ir a fumar nosotros, lo que vamos a ir. Tres, le va a dar una licencia al gobierno para plantarla y le va a dar a los mayores de 18 años 30 cigarrillos por mes en la farmacia que vas a poder ir a comprar. Pero solo a los mayores de 18 años.